Amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien. Como dice el título del vídeo, amigos, les vengo trayendo la reacción de la prensa europea. Portuguesa acerca del nuevo gol de Luis Díaz, marca como sea esta vez. De tiro libre en este momento, el partido está acabando. Y de visitante ante el Portimonense, Porto gana 3 por 0. Y antes de caer la primera parte, Luis Díaz callando boca, marca de tiro libre, golazo del Guajiro. Esto dice la prensa, quédate hasta el final. ¿Qué tal si arrancamos con Portugal? Diario portugueses, por ejemplo el diario La Bola. El primer gol de Porto con la imagen de Luis Díaz. Y dice el Porto abre el marcador ante el Portimonense en el descanso, Luis Díaz. Gran golpe, tiro libre para abrir el marcador. Diario latinoamericano, el diario marca Claro Colombia. Porque ha titulado que el Guajiro está completamente loco. La última joya de Luis Díaz, golazo de tiro libre con el Porto. Y hablando de Luis Díaz, esto ha salido a la luz el día de hoy. Se trata de un posible traspaso de Luis Díaz a la Premier League, así es, a Inglaterra. Porque esto dice la página Transfer Agency. Confirmado, Liverpool está realmente interesado en el colombiano Luis Díaz. Y ya preguntó sobre su valor. Bueno, resulta que la cláusula de Luis Díaz del Guajiro está. Miren esta cifra, 80 millones de euros. Pero están dispuestos a negociar por un precio menor. Hay otros equipos que quieren. Por ejemplo, en la Liga de España, el Atlético de Madrid. En Inglaterra, el Chelsea, Newcastle. Y además en Alemania, uno grande, el Bayern Múnich. Ya preguntaron por la carpeta de Lucho. ¿Cuál equipo te gustaría ver con Lucho Díaz? Amigos, saben que ya no puedo mostrar videos por temas de derechos de autor. Pero el gol lo pueden encontrar, por ejemplo, en la página de Az Colombia. Y esto dice Luis Díaz, se destaca con el Porto. Un remate del colombiano a través de un tiro libre fue desviado y terminó en el primer gol ante el portimonense. Volvemos a hablar de Luis Díaz, pero sobre su traspaso. Para que vean que esto es real. Página verificada de ESPN Colombia. Lo pueden verificar en Twitter. La prensa inglesa valora su nivel. Luis Díaz es el máximo artillero de Portugal. Tiene dos goles. Sus características en la cancha las coinciden con este jugador. Imagínense, Sadio Mané, jugadorazo. Lo comparan con él. Bueno amigos, eso es todo. Solo por el momento nos vemos en un nuevo video. Y me despido con esto que dice ESPN Colombia. Porque dice que Luis Díaz es uno de los mejores atacantes de Europa. Y es por eso que lo preguntan varios equipos del viejo continente. Es goleador de la temporada en Portugal. Ahí está el jugador Revelación. Jugador muy joven con mucho futuro. Amigos, like, comenta. Si son nuevos no olvides suscribirte. Recuerda que es gratis y me apoyas bastante. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.